¡Suscríbete al canal! La característica de este fic, es que tendré los poderes de un titiritero, seré un héroe, sin dudas, pero, uno diferente a muchos, uno que al principio estará en el lodo, pero poco a poco, con esfuerzo, llegará a la cima, la versión alternativa de Kupeter de como mejorar la sociedad, la ignorancia de la justicia en el nombre héroe, acompañado de sus fieles títeres que pelearan a su lado, un estilo tanto diferente de combate, pero conservando esa chispa que lo hace resaltar, Sin más espero que les guste, los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes, no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es de Hero Puppet Capítulo 22 Nadia diría nada presas del miedo, mientras Kira y Ro rezábamos en nuestras mentes que no nos encontrase Es más aterrador en persona, incluso mis tripas lucha por no vomitar por la tensión, murmuro Kira ¿Q que hacemos ahora? diría Tetsu Tetsu aterrado a gran escala Mi gorilla no pudo evitar el pensar en un recuerdo que pasó por su mente Es poder de transferir poder y... es la individualidad que herede Su nombre es One for All Así es y una persona cultiva el poder y luego lo pasa a otra y es la cristalización del poder que gira junto a las voces de los que piden ayuda con un corazón valiente One for All se deriva de otra individualidad que anteriormente existió El nombre de aquella individualidad era el All for One Una individualidad que podía robar la individualidad de otro y hacer la suya y darle individualidades a alguien más El símbolo del mal era casi inmortal y con la gran diferencia de habilidades de combate y del estado de la sociedad El hermano derrotado, decidió encomendar su individualidad a las próximas generaciones Creía, que si no podía ganar, entonces, si cultivaba el poder lentamente, un día, sería suficiente para detener a su hermano Y cuando fue mi turno, logre vencerlo O al menos eso pensé, pues al parecer sobrevivió, y comenzó a actuar como el cerebro tras la liga de villanos El joven Uzumaki me salvo, pero desde que pasó One for All, mi poder severa ha disminuido abismalmente y mi puesto como símbolo de la paz acabara Algún día, usted y algunos héroes de los más fuertes, como el joven Uzumaki, deberán de enfrentar a este mal cara a cara Cuando llegue el día, mejor estar preparados, recordaría Izuku de esa conversación con su maestro Estás aquí Eso llamó la atención de los chicos los cuales se aterraron ante la idea de ser descubiertos Pero para su alivio no fue hacia ellos, pues All for One miraba hacia un lugar en específico El cielo ¿Verdad? Es, un monstruo, Todoroki murmuró aterrado ante la presencia de All for One Debemos salir de aquí Exclamó Lira ¿Pero cómo lo haremos mínimo movimiento y ese sujeto nos mata? Dijo Jiro A ver, a ver, descuiden, tengo mi chakra de vuelta, y Minachan me dio mis títeres Usaré el Gaisin y los sacaré a todos de aquí, dije yo Pero de repente en un portal de lodo gris Tos, tosku que mierda acaba de pasar Tos, tosku, exclamó la voz de dicho rubio Al fin tengo el gusto de conocerte, Katsuki Bakugo El mencionado solo voltearía con dificultad para centrarse en el hombre de traje y máscara rara Mierda, el aquí, pensamos Kira y yo ¿Quién mierda eres? Kof Kof, preguntaría Bakugo tratando de recuperar el aliento Digamos que soy una entidad, supongo jejeje, reiría el villano más poderoso Sensei, es un gusto verlo, esto impactó a los jóvenes aspirantes a héroes, pero a mi gorilla solo lo hizo temblar Sensei No puede ser, no me digas que es, pensó Deku confirmando sus temores Minachan, diría llamando la atención de mi novia pelerosada ¿Tienes mis títeres? Pregunte serio, no sabía el porqué de la pregunta pero sentía que ella no vendría sin nada, conociendo como es ella Minachan, sentiría temblorosa y me entregaría el pergamino con todas mis marionetas Gracias amor, diría tenso, ya que necesitaría la ayuda de cada títer en estos momentos Buen trabajo aquí Tomurakum, sin duda este mocoso será de utilidad, diría All4One antes de detenerse MMMM, ya veo, también estás aquí, diría en un tono tranquilo el villano La razón A gran velocidad y fuerza, AllMig descendió del cielo hacia All4One y se preparó para atacarlo, de no ser porque el villano logró detener el ataque Jare que lo devuelvas todo, All4One Gritó el símbolo de la paz con furia en su tono Me matarás de nuevo, AllMig Reiría divertido el villano sosteniendo un duelo de fuerza La pelea finales de estas dos voluntades está por comenzar One for all ups All4One Espejo, Weapon Real y Suiriu, barrera de seis elementos Gritó mientras los títeres invocados creban un panel translúcido que protegió a todos los alumnos y homies detrás de este La ventisca fue tal que generó un temblor enorme en el lugar El choque entre estos dos titanes provocó una gran onda de choque la cual mandó a volar a todos los que estaban alrededor y casi a los que se escondían detrás de los restos de no ser porque se sujetaron fuertemente al piso Todos están bien, diría mientras apretaba los dientes para evitar salir volando con la barrera Si, respondieron todos Amor estás bien? Mina preguntó mientras veía con preocupación mi respiración pesada Si amor, solo, es el esfuerzo, esa ventisca pudo mandarnos a volar fácilmente de no ser por pegarme a la tierra con chakra, dije yo Ahora, Izuku sería buena una idea, dije viendo al peliverde Y no peude sacarnos de aquí amigo con el iraisin, preguntó Kira Lamento romper sus esperanzas, pero los kunais con los sellos están lejos de aquí para llevarlos a zonas seguras Además por la distancia gastaría mucho chakra para llevarlos a todos, dejaría a muchos detrás y eso menos quiero, dije seriamente Volviendo a la pelea Llegas muy tarde Dijo All4One una vez que todo se calmó y vio a su enemigo justo enfrente de él Hay poco más de 5 kilómetros hasta el bar Fácilmente 30 segundos después de que llegaron los gnome que envié Te has debilitado Olumig, dijo Afo a su enemigo ¿Qué hay de ti? ¿Para qué es esa máscara? Le regreso el héroe desde unos metros frente al villano ¿No te exiges demasiado? Replicó Olumig Diablos, tiene razón, a pesar de estar curado, el One4Allenmi se debilita Y si llega a cero, tengo que terminar esta pelea rápido, pensó Olumig Mientras, con Bakugo que estaba levantándose del suelo después de esa onda de choque solo vio al villano sorprendido Detuvo a Olumig con las manos Ese es el jefe de estos villanos No cometeré el mismo error de hace 6 años All4One Decía el héroe preparándose Recuperaré al joven Bakugo Y esta vez, sin lugar a dudas te mandaré a prisión, junto a la liga de villanos que controlas Anunció Olumig Lanzándose directamente hacia él con un golpe preparado All4One solo alzó lentamente el brazo para abrir la mano Mientras que la manga de su chaqueta comenzó a agrandarse y abultarse es mucho que hacer Será difícil para ambos Y de la mano del villano salió una gran ráfaga de viento que chocó contra el puño de Olumig Ese ataque hizo que Olumig saliera disparado varios metros hacia atrás, hasta las calles y lejos del lugar del combate chocando y derivando uno que otro edificio que estuviera cerca, hasta que finalmente, el héroe chocó contra una de esas estructuras deteniendo su avance Cañón de aire más extremidades resorte, impulso cinético por 4, aumento de fuerza por 3 Decía el villano mientras se veía la mano y después el resultado del ataque para sonreír bajo el casco Esta combinación es divertida Debería añadir más tipos de expansión, pensó All4One Bakugo, después de que el polvo que había creado el ataque desapareció, volvió a abrir los ojos para ver con sorpresa el resultado del ataque Olumig Gritó Bakugo ante el héroe que fue enviado a volar No te preocupes, no morirá por eso Le dijo All4One para luego ver a Shigaraki quien comenzó a acercarse Así que huye de aquí, Tomura-kun, y lleva al muchacho contigo, diría All4One Deberíamos irnos, no podemos hacer nada Dijo Momo Mi gorrilla estaba a punto de entrar en acción pero fue detenido por Iida quien solo movió su cabeza negativamente Mi gorrilla, sé de tu determinación en salvar a tu amigo, pero piensa en los demás Yo y Kira estamos a salvo pero con dos seres doerosos peleando entre sí Mas la liga será casi imposible, dije yo Lo sé, pero debe haber otra forma, exclamó Izuku ¿Cómo cuál? dijo Tetsu Tetsu No hay forma de que salga nuestro plan, simplemente no hay forma, dijo frustrado Pero Todoroki solo observaba en silencio a mi gorrilla Debemos pelear, si luchamos todos juntos para ayudar a Bakubro podríamos detenerlos Tenemos a Uzuma y Kira de vuelta, dijo Kirishima pero Iida habló fuerte nuevamente No Prometimos a ver esto sin pelear, aceptenlo, no hay forma No es como si pudiéramos salir volando de aquí con Bakugokun en la mano, gritó este Volando, dije yo viendo mi pergamino, aquí y ahí, a uno bien uve que se vía como transporte ¿Eh? ¿Qué pasa? preguntó Zeus Eso es Liva eres un genio, diría contento Lo soy Que diga así, pero ¿por qué? preguntó el peli azul Oh, es verdad, dijo Midoriya ocurriéndosele una idea, tengo un plan Exclamó el peliverde Su equipo voltearía a ver al chico, saldremos de aquí junto a Kachan, y sin pelear, nadie Dijo nada, excepto Todoroki Cuatro minutos de planeación Es arriesgado, peor es la única forma, dije yo Estoy dentro, dijo Zeus, ayudaré, dijo Prometheus En ese caso, hay que ponernos en marcha, porque la pelea se intensifica, diría Todoroki viendo El intercambio de golpes entre Olmig y Olforwan Y Bakugo luchando contra la liga esquivando ataques Olmig y Olforwan seguían metidos en su pelea, o eso creía el héroe rubio Ja ja ja, eres más débil de lo que recuerdo Olmig, ¿has dejado los pilates? Río el villano Cállate Gritó lanzando un potente puñetazo el cual Olforwan pudo esquivar y contraatacar con un potente puñetazo al estómago El cual mandaría a estrellar a Olmig con varios edificios Bien, per y mucho tiempo para esto, diría Olforwan después de enviar volando de nuevo a Olmig En eso, de los dedos de Olforwan comenzaron a salir algo parecido a látigos negros con rayas rojas Pero estos eran duros, y estos salieron disparados hasta incrustarse en el cuerpo inconsciente de Kurohiri Kurohiri, llévatelos de aquí Pero en eso, Magne se acercó Está inconsciente No sé qué pasa, pero si puedes usar el portal, sácanos de aquí Acabo de conseguir el mío, Magne Además que sólo puedo moverlos a cortas distancias Le respondió Olforwan a diferencia de su transporte coordinado Sólo puedo acercarlos o alejarlos de mí Y sólo hacia alguien con quien estoy familiarizado El cuerpo de Kurohiri comenzó a retorcerse Ahora, es una tensa que no podamos jugar Ya me estaba aburriendo, diría Jason cayendo ante el golpe de alguien Así que, haré que lo haga Kurohiri En eso, el cuerpo de Kurohiri, salió un gran portal Activación forzosa de individualidad Dijo Olforwan Vamos, váyanse de aquí ¿Y usted y Sensei? Preguntó Shigaraki Pero antes de responder, de la nada Olmig salió disparado desde el aire de regreso hacia Olforwan El villano al ver esto, aunque no sé cómo lo hace Comenzó a levitar a una altura No dejes de pensar, Tomura-kun Aún puedes crecer mucho No escaparan Gritó Olmig Olmig lanzó otro fuerte pulmetazo El cual fue atrapado de nueva cuenta por Olforwan Provocando una nueva onda de choque Vamos, Shigaraki Mientras que el de los tubos detiene a Olmig Muévanse, decía Mr. Compress Acercándose al inconsciente David para volverlo una esfera y tomarlo Bakugo al ver esto entrecerró los ojos Y más aún al ver que los villanos ahora mismo lo tenían en la mira Que fastidio, diría Bakugo evadiendo Cuchillos de parte de Toga Quien se divertía al lanzarlos No te distraigas en medio de una pelea Dijo Magne lanzando un golpe con una viga No lo hacía maldito fenómeno Gritó Bakugo, quien usaría una de sus explosiones para esquivar el ataque y darle otra en la cara a Magne Olmig al darse cuenta de esto trato de ir hacia allá, pero Olforwan lo detuvo con esos látigos Izuku desde su escondite solo pudo observar con seriedad y preocupación lo que pasaba con su maestro Olforwan estaba estorbando y no podía salvar a Bakugo Eso sería si, dos de los más fuertes de la UA, no estuviesen con ellos en esos momentos Zeus en su espalda, tenía preparada la vía de escape para las clases enteras Pero para Bakugo tendría que ser diferente Zeus, cuidados a todo, sobre todo mi novia, diría a la nube Si si, los se amo, diría Zeus empezando a flotar Prometheus, sabes tu doll, dije yo mientras Kishima, Lira y Todoroki se preparaban Lira transformaba sus brazos en alas mientras Hero se sostenía de su cuello Sujetate bien amor, diría el chico Dino a su novia la cual asintió Mientras invocaba a The Owl para el vuelo Ten cuidado en el proceso amor, no quiero perderte, además, Eric te espera en casa Diría Mina Je, morir es lo que menos querría en este mundo al saber de señores quienes me esperan en casa, dije yo Están listos, gritó Izuku a lo que todos asentiríamos Bakugo estaba rodeado y no podía huir solo, y lo sabía al ver como Bakugo esquivaba una soga de tuice, seguido de varios cortes de toga mientras le regresaban los ataques con explosiones Ellos también están en crisis, a diferencia de antes me arrastraran al afuera Pensó Bakugo al momento de dar un salto en el aire evitando ser tocado por Mr. Compress No podía dejar que ese villano lo tocara al saber lo que podía hacer Olmig de nueva cuenta trató de ir allá, pero nuevamente fue detenido por los látigos que se incrustaron en su espalda para clavarlo en el suelo No te dejaré Por eso estoy aquí Olforwan comenzó a arrastrarlo para después lanzarlo contra un edificio Olmig y Bakugo estaban en problemas Pero y... Es una violación a las reglas que individuos sin aprobación usen su individualidad sin supervisión de los guardianes Entiendo la frustración de Kirishima, Todoroki, Uzumaki, Migodilla y los demás, porque se lo llevaron Yo siento lo mismo Pero no podemos dejarnos llevar por las emociones ¿No creen? Romperán las reglas Lo cual es lo mismo que actuar como los villanos Diría mientras Kira se preparaba para el vuelo al igual que Zeus ¿Por qué y por qué tienen que ser ustedes? ¿Los que me detuvieron cuando me deje llevar? ¿Los que recibieron la amnistía conmigo porque quieren cometer mi mismo error? Es demasiado Ellos si no tenían permitido pelear Dijo Lida mientras sostenía de un lado a Kirishima y del otro los istenía Migodilla, Kirishima activando su endurecimiento para el plan Al menos y donde hay una oportunidad Pensó Izuku negándose a quedarse quieto, y veía como estaba la situación actual Basta con un instante ¿Hay una forma de salvar a Karchan? Si lo salvamos, Olmig podría pelear contra Olforwan con todo su poder ¿Dónde? ¿Dónde está esa ruta? Seguía pensando mientras seguía observando la pelea que sucedía detrás suyo Cada idea, ninguna servía ahí Cada idea que llegaba a su mente no Y los ojos de Izuku se abrieron al por fin tener una idea, una oportunidad A menos que, alguien la cree en esos momentos Listo Migodilla, preparense, grite mientras volaba en Reou Bien Javier San, confiamos en ti, diría Izuku Izuku apoyó sus dos piernas contra la pared del callejón Mientras activaba el Burncowl y sujetaba por la espalda a Kirishima Quien se sujetaba de Iida a su espalda mientras activaba los motores de sus piernas Primero nos lanzaremos con mi Burncowl y el Reciprogurs de Iida Kun Zeus Kun llevará al resto de la Tosae fuera de aquí al ser una nube expulsible Puede sacar a todos volando a buena velocidad Además promete Uses la artillería de defensa de ellos Javier San será quien ayude a Kachan a enviarlo hacia nosotros con un ataque de viento Mientras Kira se lleva a giro con los demás En eso, Kirishima se cruzará de brazos activando su endurecimiento Y así poder destruir esa pared con su don Tetsu Tetsu ayudará en eso yendo al frente de Zeus como el primer golpe Vamos, gritó Izuku a lo que desaparecería en un borrón con Reou En eso, salieron disparados destruyendo la pared llamando la atención de todos en el sitio En eso, Todoroki colocó su mano derecha en el suelo Al momento de crear una gigantesca rampa de hielo Apenas se abra, Todoroki Kun hará una camino de hielo para nosotros que vaya lo más alto posible Diría mi gorilla en su mente En eso, comenzaron a deslizarse por esa rampa a gran velocidad Los villanos aún no nos ven Se nos anticiparon hasta ahora, pero ahora estamos en posición de anticiparnos a ellos Y cruzaremos el campo de batalla a una altura para que no nos alcancen All4One al verlos, trató de usarlo látigos para atraparlos Fuaa, un lanzallamas detendría su avance hacia el equipo de rescate ¿A dónde iba Saffo? Preguntaría Prometheus en forma combate Sorprendiendo a All4One, pero a una gran velocidad AllMig le dio un fuerte golpe mandándolo contra la pared Entonces, dependerá de Kirishima Kun, es el único aquí que podría hacer entrar en razón a Kat-chan Conmigo no serviría mucho Al igual que Iida Kun, Todoroki Kun o Momo-chan Y menos con Javier Kun o Kira Kun Una vez que estaban a una gran altura, por debajo de ellos Bakugo los miro con los ojos abiertos Necesitan Sanaventón, diría alguien tomando al pelicenizo de la mano Y se sorprendería de ver a un pelirrojo Uzumaki Exclamó Bakugo al verme No hay tiempo petardo, tienes un vuelo que tomar Diría dando un movimiento de judo Usando el chakra para mandarlo a volar más lejos Ah, que mierda Dijo Bakugo volando mientras veía cercas de él A el equipo de rescate Desde que iniciamos la academia Kirishima Kun han tenido una relación de iguales con él Y ganó su afecto Si su amigo y alguien importante para él lo llaman y ven Bakugo Gritó Kirishima de las alturas Alzando la mano esperando que éste lo tomara Es seguro que, él responderá Diría mi gorilla A lo que Bakugo soltaría nitroglicerina de sus dedos Bakugo sonrió justo al momento en que la palma de su mano Comenzara a desprender una gran cantidad de humo Impulsándose fuertemente con sus explosiones Sería mandado a volar Una vez que estuvo a pocos centímetros Tomó la mano de Kirishima y fue junto con ellos Idiotas Sonrió Bakugo mientras veía a sus amigos y compañeros Los villanos estaban más que impresionados En qué momento Y GRRRR Ustedes Son como almanias Están en todas partes Shigaraki diría con odio Viendo por encima de él Aquel pelirrojo que tantos problemas le causó Tuudu Grunió Shigaraki con odio puro Cachan, a mi señal, haz una explosión y Dijo Lira Tu espera mi señal cuatro ojos Gritó Bakugo No discutan ahora Se quejo Lira Ahí tenía que hablar el musulmán Diría que irá volando más rápido Bien ahora Javier bro es su turno Diría Tetsu Tetsu viendo desde la cabeza de Zeus al pelirrojo Magne Gritó Mr. Compres a la chica Quien lo tomaría al brujo para luego lanzarlo Los jóvenes vieron como el brujo se acercaba Pero Puñetazo Gigastar aparecería golpeando fuertemente en la cara al mago Rompiéndole la máscara y enviándolo a volar al suelo Y van a alguna parte Diría mientras atraía al títer héroe para hacer tiempo a los demás de escapar Enviando vientos huracanados Jowl enviaría a volar a todos los de la liga a lejos de los demás aprovechando esto para escapar de todos Guardando a Gigastar estaría volando con Jowl y sus alas más rápido Estando ahora a la par con el grupo de rescate Me extrañaron Pregunte divertido mientras algunos reina Viejo si que les diste una paliza atrás Diría que irá riendo un poco Amor estás cómoda Si quieres te hago espacio aquí Diría a Mina MMMM Es tentadora la propuesta Diría Mina sonriendo Amor para después chicos Aún tenemos que escapar Diría Lira Oe, Uzumaki Les diste una paliza a esos bastardos ¿verdad? Pregunto Bakugo MMMM Digamos que se fueron humillados nomás Dije yo Todo era tranquilo en esos momentos Pero Lo que no se esperaba nadie Era que el mismo All4one se lanzara contra ellos Sorprendiéndonos a Kira y a mi ante esto Ya que era diferente a la serie El no podía hacer algo así Esto es mejor aún Tenía ganas de verte en persona Javier Uzumaki Senjumo Gritó alegre el villano Mientras era perseguido por Olmig Aléjate de ellos Gritó Olmig molesto y preocupado Mientras seguía en persecución ¿Qué ahora? ¿Nos alcanza a Kira? Gritó Kendo Sosténganse bien Diría mientras enviaba Chakra al sello de Zeus Quien iría más rápido con todos los demás Uzumaki a un lado Gritó Todoroki enviando fragmentos de hielo hacia All4one Peor fácilmente Con sus tenáculos destruía y se protegía de cada uno Mierda Nos alcanzará antes de que Olmig lo detenga Gritó Izumko alterado no pensando en que esto pasase Sujetense bien Grité mientras hacía poses de manos Estiló de viento Gran Ventisca Grité enviando un viento potente que Impulso el vuelo de Kira Zeus y los demás más lejos Mientras poco a poco me quedaba atrás Grat, Javier pero que haces Gritó Kira viendo con los demás esa escena Javier Kun que harás Preguntó Lira Javier bro, diría Kirishima y Tetsu Tetsu a la vez Pero los de la clase V conocían esa mirada Hasta mina Uzumaki que mierda haces Gritó Bakugo M Javier, no me digas que harás lo que creo que harás Diría Kira abriendo los ojos mientras su amigo le sonreía a todos Lo siento chicos Tendré que romper mi promesa Diría mientras enviaba más chakra al Jutsu Con todos volando más y lejos de mi posición Logrando estar fuera del rango de los villanos y de All For One Javier bro Barra Javier Kun Barra amor Gritaron todos los alumnos viendo como su compañero Barra amigo barra hermano barra novio los ayudaba a escapar quedando atrás Regresando mi vista hacia All For One quien venía Rápidamente invocaría a una marioneta frente de mi Siendo espejo, activando El serio más broeroso de Endeavor Multiplicado, por 7 la potencia gracias a la actualización que le dio May Mega, Reciprobo Burst Grite mientras espejo disparaba el rayo de fuego impactando de lleno en All For One Mandándolo hablar al suelo El doloroso ataque Igneo tenía tal magnitud que All Meek retrocedería por la intensidad de las llamas Así, el ataque impactaría contra el suelo, generando una enorme explosión Mientras con los demás Mina, debes ser fuerte, no podemos ir por él, diría a algunos de la clase 1 Ve reteniendo a una pelirosada alarmada y con lágrimas intentando saltar de Zeus viendo como se alejaban de su novio N no podemos abandonarlo, Javier Q no sobrevivirá de ese monstruo, no quiero volver a perder Mina gritó fuertemente con grimas en sus ojos Mientras Zeus y Prometheus aguantaban las ganas de volver No hay opción Minasan, no podemos detenerlos, diría Prometheus con Zeus obedeciendo órdenes antes de partir Grrr, aunque, no quiera, debemos seguir Javier nos dio una oportunidad al sacrificarse, quiero volver sin dudas, pero insultaría la oportunidad que nos brindo Diría Kira soltando lágrimas por su amigo, al igual que Giro Kirishima apretaba el puño hasta sacarse sangre mientras mi gorilla y Liga bajaban la cabeza Bakudo solo rechinaba los dientes molesto y triste Idiota, murmuró el pelicenizo Todos en ese momento deseaban una cosa Deseaban que su amigo, volviese a la academia pronto con ellos Volviendo a la pelea Después de ese gigantesco rayo, se vería un inmenso crátero menate donde All for One residía Mientras aterrizaba de The Owl en el suelo Estaba serio en esos momentos, aunque el ataque fuese así de poderoso, no sería suficientemente fuerte como para frenar a alguien como All for One Y era correcto, del humo, varios tentáculos vinieron como anacondas hacia mi, pero Espejo usaría sus rocas para frenar a la mayoría Mientras daba un salto, The Owl enviaría una lluvia de cunis de buiento que cortarían esos tentáculos y los alejarían de mi Cof, cof, jejeje, ajajajaja, ese fue un gran ataque, chico, diría All for One saliendo del cráter, tambaleándose un poco Como sospechaba, All for One tendría algo de herido su traje y quemaduras en su piel, pero apenas eran graves Es un monstruo a toda regla, pensé serio invocando a Kubaru y Suiri No sabes el gusto que me da el verte chico, sin dudas es el destino que brilla para darme su bendición, diría All for One en voz alta Los villanos querían volver a atacar pero cada uno, fue golpeado fuertemente por un gran Torino quien entró en escena, todos fuera de combate excepto Shigaraki Una vez toda terminó, el héroe retirado se puso de espaldas con All Mid Eres muy lento Toshinori Le dijo gran Torino a su estudiante Y tu muy rápido Sensei Le respondió al amigo Ese Midoriya es cada vez más igual a ti Pero no lo dije en el buen sentido Dijo gran Torino molesto All Mid tuvo que darle la razón, no pensó que después de lo que Osu se atreviera a ir nuevamente al campo de batalla Pero ahora hay otro problema que involucra a otro de tus alumnos Diría gran Torino refiriéndose al titiritero que All for One tenía de frente Mientras, All for One salió de los escombros de la pared con la que había chocado al ver llegar a gran Torino El amigo de Shimura E ¿Qué recuerdos? Diría All for One viendo de nuevo hacia el joven Uzumaki El héroe solo tosió levemente para luego volver a ver al villano principal Esto es vergonzoso, pero ahora, puedo vencerte sin reservas, All for One Y no creas que ese joven delante de ti es alguien débil Él puede soportar quizás hasta mi 100% al máximo, declaró All Mid Niño, retírate cuanto puedas, esta no es zona para jugar al héroe También hay dos aquí Dijo el héroe retirado viendo a los únicos villanos aún conscientes, Shigaraki y Toda Yo me ocupo de ellos Tomura Kun, no quiero que acabe Dijo Toda Nos ganaron Le dieron la vuelta de una sola vez Decía All for One al momento en que sus dedos tomaran una tonalidad negra con líneas rojas brillantes Enseguida, estos se alargaron hasta incrustarse en el cuerpo de Magne Activación forzosa de individualidad Magnetismo El cuerpo del villano comenzó a retorcerse Gran Torino rápido salió disparado hacia Shigaraki el cual extendió una de sus manos para tratar de descomponer al héroe Pero en su lugar recibió una fuerte patada al rostro Pero no venía de parte de Gran Torino Cuidado con lo que tocas, Shigaraki, diría impactando una poderosa patada en su cara Sacándole gotas de sangre mientras este tenía la mirada perdida Y perdiendo una de sus manos de la cara Es rápido Pens Gran Torino Impresionado al no ver cuando me moví de mi lugar anterior Pero en eso Los cuerpos de todos los miembros de la liga de villanos comenzaron a ser rodeados de un aura magnética La cual comenzó a mandarlo al interior del portal para desaparecer dentro de este Shigaraki trató de resistirse a esta fuerza Aún un poco aturdido por mi patada Se negaba a irse alto No Sensei Gritaba alarmado Tomura Gran Torino trató de ir hacia ellos tratando de detenerlos Pero los látigos lo golpearon haciéndolo perder el control Al momento en que Magna igualmente fuerza lanzado al interior del portal En su estado, no será capaz de ir Pero no pudo más y fue lanzaba al interior del portal No Y trató de alzar la mano tratando inútilmente de alcanzar a su maestro Pero le llegaría un flashback en esos momentos Nadie vino a salvarte Debió ser duro Shimura Tenko-kun Fin del flashback Shigaraki estaba siendo consumido cada vez más por el portal Está bien, estoy contigo Hasta siempre Shigaraki-kun Solo sigue intentándolo Diría All4One Mientras Shigaraki entraba en el portal Yo no, peudo Dejarlo Diría Shigaraki Lo último que vio antes de desaparecer Fue a un títere espejo disparando hacia su posición Casi impactando su ataque en el Hira Liga Finalmente entro por completo al momento en que el portal se cerrara y desapareciera del sitio Maldición, se me escaparon Se me escaparon, grité enojado por ellos mientras la mano receptora de espejo humeaba por el ataque Tomura Kuni Debes seguir peleando, murmuró All4One En eso, tanto Gran Torino como AllMig salieron disparados hacia él Por tal más inversión de impacto Donde Gran Torino sería atrapado El puño de AllMig en el momento, casi hace contacto contra el rostro de alguien Pero no sería el de All4One Sino que contra el de Gran Torino En el último segundo, All4One usó la masa de oscuridad para hacer que Gran Torino apareciera entre él y AllMig Para recibir el golpe, pero no se esperaba que un Kunai se le atravesara Y Alguye quitaría a Gran Torino del rango de ataque Estuvo cerca, diría sudando al sentir ese golpe de AllMig Aterrizando y derrapando con los pies, Gran Torino estaría a salvo del ataque Vaya, esta vez te debo una mocoso, diría Gran Torino saltando de mis brazos Viendo como AllMig casi conectaba ese golpe en All4One Me decepcionas AllMig, gritó All4One Después lo que tendría que ser la onda de choque desde el brazo del villano Salió disparado hacia AllMig lastimándole el brazo Gra-a-a-a Mascullo AllMig soportando el dolor del brazo mientras volvía a ser golpeado Bien, al parecer escapar de aquí no servirá de nada ya que ese sujeto irá por ti chico Hagas lo que hagas solo ten cuidado al moverte, diría Gran Torino Dándome el permiso de atacar si feuse necesario Descuide, ya tengo un plan para esto, diría mientras lejos es la pelea Se verían a 5 clones en pose de loto Mientras extraían chakra natural en esos momentos Necesitaban más tiempo para ello All4One solo los vio con aburrimiento Solo vine a salvar a Tomura-kun, pero si dices que pelearas, igualmente lo jare En el pasado, ese puño aplastó a varios de mis compañeros y te nombraron como el símbolo de paz La vista que tenías sobre nuestros sacrificios debió ser grandiosa Y los relámpagos negro-rojizos aparecieron alrededor del villano AllMig solo apretó con fuerza el puño derecho Detroit y Smash El puño del héroe chocó contra la palma del villano provocando una gran cantidad de vientos fuertes Producidas por el choque entre estos dos grandes titanes La fuerza de este choque, hizo que parte de la manga del traje de AllMig comenzara a destruirse Pero no solo eso, de la boca de nuestro héroe salió sangre justo cuando fue derrotado en esa pelea de dominio Y derrapó por el suelo un par de metros de distancia GRRRR, no, lo siento, el One for All, se apaga, AllMig diría alarmado Estuvo cerca, diría mientras aguantaba con chakra en los pies esa ventisca, viendo los edificios detrás de mí Al parecer aún hay peligro, diría yendo a los edificios donde habría gente para salvarlos Mocoso, gritó Gran Torino al ver que me iba a una zona alejada, pero pensó que estaría tratando de escapar El villano solo observó un poco impresionado viéndose el brazo izquierdo el cual tenía el mismo estado al de AllMig ¿Acaso lo negó a la fuerza, eh? Pero no te dejaré pelear sin reservas, diría AllForOne viendo a AllMig ponerse de pie Kof, Kof, los héroes, tienen mucho que proteger ¿no? Dijo AllMig mirando detrás suyo mientras sonreía Durante todo este combate, gran parte de la ciudad había recibido grandes daños, edificios derrumbados, incendios, y gente herida o atrapada en los escombros Mientras que todos los héroes disponibles trataban de hacer lo posible para ayudar Mientras que No podré ir con boostes ya que gastaría mi chakra, pero descuiden, recibirán atención, diría a 6 personas heridas del ataque de AllForOne A quienes salvarían el ataque con los héroes heridos, MT Lady, Gran Orca, y Beastgenist Mientras era curado de su grave herida por Rimbuil Kof, Arec, pero, ¿quién eres?, preguntó Beastgenist debilmente recuperando algo de sus energías Pero no divisaría bien a la persona No hay tiempo de presentaciones, por ahora necesito que estén a salvo, dije yo Usando el sello de Raisin, enviaría cada una, hacia otros sellos En otro lugar El sonido de las sirenas de la policía, del departamento de bomberos y demás equipos de rescate resonaba por toda la ciudad en estos momentos En todas las calles había sucedido un gran embotellamiento por toda la gran cantidad de autos que trataban de ir fuera de la ciudad y del caos actual Mientras que muchas otras personas corrían tratando de alejarse de lo que era conocido en estos momentos como la zona 0 que era en lugar del enfrentamiento Llegando a la ciudad para ver la escena, todos los alumnos de la clase 1, Day 1B estarían reunidos ¿Mi gorilla están bien?, preguntaba Todoroki por teléfono al lado de Momo quienes eran parte del grupo que se alejaba lo más posible del lugar ¿Si, y ustedes?, ¿pudieron escapas?, respondió Izuku desde la otra línea Así es, Zeus nos dejó en una zona alejada mientras dejaba al resto de la clase, Mina está con ustedes?, preguntó Todoroki Si, Kira también está con nosotros, con Giro, Mina si no parece muy contenta, diría el peliverde mientras su amiga consolaba a la pelirosara Entendemos, estoy rezando por que Javier esté bien, dijo Todoroki con Momo y los demás de la clase 1, veré evacuando Bien, estamos frente a la estación Lejos de la onda expansiva En eso, Izuku miró al lado a sus amigos los cuales estaban recuperando el aliento después de haber corrido una gran distancia, pero también vio a su mejor amigo Y logramos salvarlo, dijo él Claro que no Dijo Bakugo después de escucharlo No me salvaron Era solo porque eran la mejor ruta de escape No quería estorbarle a All Might Continuó Bakugo Maldita sea, aún así uno de nosotros se quedó en la pelea, diría Bakugo apretando los puños Aunque odia admitirlo coincidimos en algo, Javier es quien está más en problemas en estos momentos, diría Kira Izuku al oírlos, tenían que darle la razón, estorbaban Era lo mejor que pudieron hacer, incluso Gran Torino estaba allí Si Javier sabía jugar sus cartas podría escapar de ese lugar, pensi Izuku Kira al ver a Mina en ese estado, como amigo del titiritero pondría su amno en su hombro para hablar Mina-san, no te pongas así, sé que Javier ahora se vea en rego en lo que pase, pero te aseguro que él no morirá Como me dijo a mí cuando estaba atrapado, tú y su hermanita son lo más preciado para él, dijo Kira Al oír Romina se calmaría un poco, viendo la pantalla de la pelea, no enfocaba a su novio pero esperaban todos que estuviese bien Gracias, ¿Viva San? Diría la pelerosada Ne, ¿Qué es esto? Diría Zeus a su lado mientras sentía a alguien en su espalda ¿Eh? Dirían todos y al ver quién era abrieron los ojos ¿Veaste Janist? Gritaron muchas personas viendo al héroe encima de la nube, y no solo él, más personas empezaron a aparecer en la espalda de Zeus obligándolo a exabundirse ¿De dónde salen todos ellos? Diría Zeus ¿Como, como llegaron aquí? Diría Izuku asombrado Oigan, emergencia tenemos heridos aquí, gritaban las personas mientras una patrulla venía hacia ellos para ver si hay heridos Jejeje, nada mal Javier, en serio que nada mal, pensó Kiraya que sabía quién los habría enviado En eso, Izuku vio como por el aire un par de helicópteros de noticieros fueron en camino hacia la zona cero Mientras las ambulancias traían a los heridos ¿Fue la decisión correcta verdad? Javier San, ten cuidado, pensó Izuku con los demás De regreso a la pelea Hace muchos años atrás Quiero hacer un mundo en donde todos puedan sonreír Y para eso se necesita un símbolo ¿Un símbolo? Preguntaría una mujer pelinegra con capa Un símbolo de paz Eran las palabras de un yágito sin ori adolescente mientras hablaba a una persona delante de él en un día nevado de invierno a la orilla de un río Si el crimen en el país no desciende es porque el pueblo no tiene apoyo No tienen un pilar del cual depender Por eso, seré yo ese pilar ¿Por eso quieres ser héroe? Aunque eres un mucosei Eran las palabras de una mujer de cabello negro lacio que colgaba justo debajo de sus hombros Tenía un lunar debajo de su mejilla derecha Era delgada pero tonificada Su traje de héroe consistía en un traje largo oscuro sin mangas Guantes de color claro que le llegaban justo por debajo de los codos Un cinturón con una hebilla angular y una especie de capa con capucha de color claro sujeta al traje con dos botones redondos ¡Ay! La mujer soltó una ligera risa Yajito Shinori ¿Verdad? Eres muy interesante ¿Estás loco? Y le sonrió al chico Este era, el origen del héroe número uno El símbolo de paz, All Migg Volviendo al tiempo actual Eso llamó la atención de All For One Su objetivo principal estaba lejos Pero no importaba Sabía que el niño no podría escapar Pero All Migg era el obstáculo que impedía sus planes aún con su debilitación Siempre jugaste así con la gente Los rompes Los robas Te aprovechas de ellos y los controlas Burlándote irracionalmente de quienes quieren vivir sus vidas A una gran velocidad All Migg diría estando frente a All For One El cual alzó su mano tratando de atrapar el golpe nuevamente Pero esta vez fue diferente No puedo ir All Migg sujetó con fuerza el brazo del villano para retorcerlo y preparar su ataque Perdonarlo Sería el grito de All Migg El puño de All Migg dio un tiro limpio contra el rostro de All For One Destruyendo su casco para dejar al aire libre su deformado rostro All Migg, diría impresionado Sintiendo por mis rastreo de chakra el cuerpo de All Migg Detectaba enojo, tristeza y más, venganza Desde la escena del golpe, no terminó allí Ya que el golpe siguió hasta que All For One fue azotado contra el suelo Creando un cráter y una gran estela de polvo producido por el impacto El sonido estremecedor del impacto fue lo suficientemente fuerte para casi mandar a volar a Gran Torino Quien desorientado al principio, se recuperó rápido para ver lo que sucedía frente a él Tosidori Dijo al ver a su estudiante el cual tosía y su cuerpo soltaba vapor Llegaste al límite Pero, ¿por qué tu cara sigue normal? Diría el héroe veterano notando que este no volvía a su forma esquelética, pero aún así humeaba El héroe dejó de toser para ahora tomar aire, la transformación estaba por terminar Podía sentirlo, aun con la curación puesta en él, el One For One todavía estaba desgastándose Ese humo era la prueba de cuento gasto en cada ataque ¿Qué pasa? Eso tomó por sorpresa al héroe, que acaso no puede seguir y... Diría All For One como si nada Al parecer estás muy alterado por algo, All Migg All For One, a pesar de haber recibido ese fuerte golpe, seguía consciente Escuche lo mismo antes Y se rió Los ojos del héroe solo se abrían de impresión negándose a creer lo que estaba pasando En verdad All For One seguía siendo lo suficientemente fuerte para seguir consciente aún después de recibir ese último golpe Un golpe, en el cual All Migg depositó la mayor parte de su poder Aún si se estaba arriesgando a perder la forma super para comenzar a regresar a la verdadera Esto debía de ser mentira De la portadora del One For All anterior a tiró al Migg All For One sonrió De verdad eres parecido a la anterior portadora del One For All, Shimura Nana Decía sonriendo el villano All Migg solo apretó los dientes Enorgullece te tos sin orde Se ríe diferente si hubieras tenido uno antes Trabajaste duro para conseguir este poder Las palabras que le había dicho una vez su maestra cuando estaba por recibir el One For All llegaron a su mente No ensucies el nombre de mi maestra con tus viles palabras Mas cuyo leo ignorando como poco a poco comenzaba a perder el control Era una mujer sin habilidad cuyos ideales la superaron Ignorándolo por completo, All For One siguió hablando Era una vergüenza para mi tras crear el One For All y ser su portadora Ella murió de una forma realmente tan patética El héroe siguió apretando con fuerza los dientes Mientras la ira comenzó a inundar todo su ser Al escuchar como insultaban la memoria de su difunta predecesora y maestra ¿Por dónde empezar? Hay tantos puntos en contra que podría decir de ella, en una frase Insulto All For One divertido Suficiente All Meek no lo soportó más y se preparó para atacar nuevamente Pero eso fue lo que esperó All For One para después lanzar una ráfaga de aire comprimido a All Meek La fuerza del ataque mandó a All Meek a volar por los aires a gran altura Y también hizo que el héroe soltara sangre de la boca Pero algo más peligroso venía enseguida Uno de los helicópteros de noticias el cual transmitía todo esto en vivo Vio venir al héroe a gran dirección hacia ellos Parecía que All Meek se estrellaría contra el helicóptero Pero antes de que esto pasara Será atrapado por Gran Torino Sensei, exclamó All Meek al verlo Es igual que hace seis años Debes calmarte, Toshinori Le dijo el héroe retirado una vez que ambos estuvieron de nueva cuenta en el suelo Te dejaste llevar por sus palabras y lo dejaste escapar Y luego te hizo esa herida en el estómago Por eso no tienes remedio No debes hablar con él Además, hay un alumno en peligro Diría Gran Torino Divizando al titiritero Uzumaki Quien se protegía con raras creaciones Así que, el esquiento Toshinori me decía Pensó Gran Torino recordando lo que vio desde la tele el festival Tiene potencial, pero Tiene un problema de desgaste de energía No se cuento tiene en estos momentos Pero creo que eso no lo dejaría escapar Pensó Gran Torino Toshinori, debes acabar con el villano Pero ya, gritó Gran Torino saltando lejos Ahí, gritó All Meek En eso vieron que All For Van comenzó a ponerse de pie nuevamente Su estilo de pelea e individualidad son diferentes ahora No podrás darle un buen golpe de frente Debes ser astuto ¿Aún puedes moverte? Pero vio que la transformación de All Meek seguía en proceso Debes superar el límite ¿Es eso o morir? El héroe solo apretó con fuerza los dientes ¡Ay! Mientras, con los reporteros en el helicóptero Parece salido de una pesadilla En un instante, medio camino fue destruido All Meek se enfrenta contra el villano que se cree es el líder No puedo creerlo, hay un niño en la escena Por lo que Divisa la cámara se identifica como Javier Uzumaki Senju El chico ganador del festival deportivo Y la tendencia es de hoy en día Está atrapado en el lugar y no puede escapar por el villano Pero, solo es un villano Naraba el reportero mientras en todos los televisores estaban dando la pelea en vivo Y todos observaban sin mover ni un solo músculo Destruyó la ciudad Y se mantiene contra el símbolo de paz ¿All Meek no se ve muy golpeado? Lo hace polvo ¿Dónde estaba camino? Tal vez no pueda ir a trabajar mañana ¿Qué hacen los otros héroes? Pobre niño, ¿qué harán con él? ¿No puede escapar del lugar? ¿All Meek podrá salvarlo? No creo, no se ve bien Pero es All Meek, él puede resolverlo, ¿verdad? Estas, y más preguntas se hacían todos mientras veían la pelea Pero entre ellos, estaban Aizawa, Black King y el director Nezu Quienes mascullaron al ver que frustraron el plan de atrapar a la liga de villanos Pero también los estaban los estudiantes de la clase 1 A quienes se preocupaban por sus amigos que esperaban estuvieran bien en estos momentos Pero más por el Uzumaki al ver todos Esta Eri quien veía con horror a su hermano en las noticias Mientras los padres de Mina veían preocupados la situación del chico All Meek volvió a toser nuevamente Las heridas que le provocó All For One eran algo Pero podía seguir peleando Solo hasta que, su doer se acabe Y era lo que más temía Estoy desconcertado All For One hablo llamando la atención de All Meek Tomura Kun iba mermando la confianza en los héroes poco a poco Me pregunto si está bien que dé, el golpe decisivo y pero All Meek Sé lo mucho que me odías, porque te odio de la misma formal Mientras ponía una mano en su pecho Yo maté a tu maestra, pero tú me quitaste lo que construí ¿verdad? Por eso, quiero que tengas la muerte más horrible posible En eso, la manga del brazo derecho comenzó a abultarse hasta crecer de tamaño Mientras los relámpagos rojos lo rodeaban Aquí viene Esquiva y contraataca Dijo Gran Torino al ver que se preparaba para ataca Y dio un salto hacia atrás para estar fuera del rango del ataque ¿Puedes esquivarlo? Preguntó All For One divertido el villano Mientras apuntaba hacia la derecha de All Meek Tomando por sorpresa al héroe Pero en cuanto se dio la vuelta para ver a quien apuntaba Sus ojos se abrieron de sorpresa Era una indefensa persona atrapada en los escombros El cual trataba de liberarse Mierda, no la vi Grité alarmado viendo el ataque venir hacia nosotros Robaré todo lo que protegiste hasta ahora Gritó Azo Y lanzó la gran ráfaga de aire hacia dicha zona Pero antes de que lograra atacar All Meek se puso en medio del ataque Y puso su puño izquierdo para tratar de detener el avance Pero no esperó lo siguiente Otra figura flotando a los grandes se pondría frente de All Meek Sorprendiéndolo, espejo estaría en acción Extendiendo su palma hacia adelante No detendría el ataque de All For One Sino que empezaría a usar un portal desde su mano Un portal de Kurohiri que se extendió Dando AMS rango El ataque de viento intenso sería absorbido por el serio emisor de espejo Más y más Ese ataque estaba incluso moviendo remaches y madera de la marioneta Pero el titiritero seguía firme mientras el títer hacia lo suyo Hasta terminar por devorarlo todo El ataque habría cesado Esto sorprendió de gran manera a All Meek y a Gran Torino Ya que aquel ataque devastador Fue absorbido por la marioneta Jadeo, descuide All Meek No lo dejaré solo Diría mientras tomaba a la mujer de los escombros Mientras espejo regresaba a mi Uzumaki Shonen Diría All Meek sorprendido de verme aquí El mocoso Logro detener ese gran ataque Con ese títer Exclamo Gran Torino Mientras todos veían esa escena Espejo es la marioneta más broerosa que haya visto Dijo Kirishima sudando Si, es el único titirase bastardo Que puede causar miedo a Kirish a distancia Diría Bakugo Ajajaja, sabría que serías salvado All Meek Pero por un niño Que tan bajo puede caer el símbolo de la paz Río Afo Mientras tomaba a la mujer y la sacaba con el I-Sin de aquí Bueno, pero y mis modales Javier Uzumaki Es un gusto conocerte en persona Como dije antes Diría All For One Y que bueno que estás aquí Porque ya es hora Es hora Muéstrale al mundo tu patética forma Símbolo de paz Dijo Burlón el villano Pero no pasó nada All Meek seguía como antes ¿Qué? Diría Fo sin creerlo Por alguna razón All Meek se vía en su forma musculosa Todavía pero estaría aún así herido por sus ataques No entendía que pasaba Su informante ¿Acaso le mintió? Parece que los informes estaban incompletos Vaya que fue ridículo de mi parte No pedir reportes recientes Pero que más da Ahora que el chico está aquí Los planes que tengo no se arruinaron todavía Diría Afo Mientras fuera de la pantalla Esperen Dijo planes ¿A qué se refiere? Preguntó un civil No lo sé Pero si es de un villano No es nada bueno Diría otro Olvidan que Esa Nuzumaki Y un Senju La U ha oculto Esa información De no ser por información confidencial Básicamente Teneosa Un híbrido De dos clanes de orosos Diría otro civil Un híbrido Gritaron muchos MMMM Esto no es bueno Ahora todos piensan Diferentes cosas de Javier Pensaron todos mis compañeros y amigos Pero El secreto de Olmig Ya no existe Al menos Esa es una ventaja En la batalla Pensó Izuku Algo aliviado Bien Uzumaki Ya podemos hablar Civilizadamente Ya que es obvio Que no puedes irte de aquí Estamos hablando De verdades del pasado Porque no te nos unes Diría Olforwan GR No hago caso a villanos Como tú No es necesario Meterme en la pelea Ya que Olmig Te vencerá Grite desde mi lugar Oh Así que no pelearás Que curioso Porque tengo varias razones Para que si quieres acabar conmigo Quieres oír Diría levantando un dedo La primera de todas Dijo Afo Uzumaki Shonen No le haga caso Vaya y escóndase Puesto que yo me encargaré De esto Grito Olmig MMMM Vamos Olmig Que acaso No puedo pasar tiempo Con Un miembro Uzumaki Diría Olforwan Deteniendo por segundos Que para mi duraron años Ese sujeto Que acababa de decirme Cuque Aaba De decir Diría abriendo los ojos Viendo a Olforwan No sabes el gusto Que me da el ver A alguien más del clan Uzumaki aquí No estás feliz Ver a alguien de tu clan Diría Olforwan En voz alta Quitándose la máscara Solo se vería Una boca tétrica Y no tenía ojos O nariz Solo esa boca Y esa carne Que cubría la parte Superior de la cara ¿Qué pasa? ¿Ni un hola O un abrazo pequeño? Pensaba que estarías feliz De conocer a otro Como tu hijo Dijo el villajo Haciendo una sonrisa No N no puede ser C Se supone que tú No puedes ser No termino de hablar Pues Olmig Llegó a mi lado Javier Shonen ¿Qué hace aún aquí? Retírese de inmediato Grito Olmig Cielos mocoso Realmente te pareces Demasiado a tu maestro En The Hour Pero Voltearía a ver a Olmig Esto es tu culpa Tosinori Ahora no es solo Tu sucesor Sino que influyes A otros niños En situaciones Como esta Regaño Gran Torino Lo siento Diría Olmig Pero este sería Interrumpido Por el villano Nada me gustaría Que seguir luchando Contigo Olmig Pero esto pasó A ser una pelea Familiar Jejejeje Esa risa Erizó la piel De ambos adultos Como que Problema familiar Pero no fueron Los únicos Que escucharon Dicha cosa Fuera de la pantalla ¿Acaso Dijo Problema Familiar? Exclamó Kira Abriendo los ojos De par en par ¿Acaso Ese villano Y Javier Sanz Son familia? Exclamó Giro ¿Amor? Mina susurró Preocupada Ante lo que decía El villano Ella tampoco Entendía ¿Eran familia Acaso? Mientes Tú y Uzumaki Shonen No pueden ser Familia Gritó Olmig Molesto Pero esto Solo hizo Más grande La sonrisa De All for One De hecho lo es Porque Olmig Verás Una parte De mi apellido De mi apellido Es Shigaraki Pero no solo Cuento con una En realidad Porque yo Diría Azo con una Mano en el pecho Era el antiguo Líder del clan Uzumaki Soy Asina Shigaraki Uzumaki Gritó Ol for One En voz alta Dejando impactados A todos los Civiles y héroes Pero era el Más impactado Ese nombre Era el líder Del clan Uzumaki Aquel ninja Poderoso Y talentoso De esa época No Él no podía ser No No Tú no puedes Tú no eres Él Tú eres All for One No un Uzumaki Grité enojado En esos momentos No quería creer Tamaña mentira Ajajaja Ay mi pequeño Es así como Tratas al abuelo Asima Y eso que Espere tantos años Para conocerte Dijo All for One Abuelo Exclamó Gran Torino Viendo al chico A su lado El acaso Es su nieto Diría Gran Torino Sin creerlo Bueno Antiguamente Era el líder De ese clan Pero sabes Cómo se extinguieron Realmente Preguntó All for One A lo que no diría Nada Tomaré su silencio Como un sí Verán Hace milenios Atrás Fui el guerrero Más poderoso Que lideraba A los Uzumakis Un poderoso ninja Que era respetado Por todo su pueblo Obviamente Aún tenía rostro En ese tiempo Mi fuerza Era capaz de rebazar A los legendarios Asirama y Tobirama Senjus Quienes caían Rendidos a mis pies Mi don Como ahí sabes Es un don especial Para robar peculiaridades Pero años atrás Ese don no lo usaba Mucho debido a confiar De mi sangre Uzumaki Pero nada Nada dura Para siempre Y lo supe Cuando empecé A envejecer 60 años Desde Entognes Mi cuerpo No luchaba Como antes Y le desterraron Junto con mi hermano En esos instantes Fuimos excluidos Como si nada De los Uzumakis Sin votaciones Creían que no podría Ayudarlos Como aquí Estado actual Mi hermano Y yo Tanto que luchamos Por ellos Y así nos pagaron No toleraría esto Era una traición amarga Hasta Me quitaron la custodia De mis tres hijos Esos años atrás Uno de ellos Es tu bisabuela Javier Kun Diría Azo No Diría en shock No quería seguir Escuchando la historia De este ser No quería No quería En imaginarme Que Él y yo Continuo Al momento De ser echados Del clan Uzumaki Mi corazón Se llenó De reencor Ante las personas Que me dieron La espalda Entonces Pasé todos esos años En como vengarme De ellos Y lo conseguí Usando a tres aldeas Ninjas Desde entonces Como mi apoyo Kiri Kumo e Iwa Para el ataque Dándoles a cada líder Un poder Que logra robar Durante esos años Que antes de serones Eran conocidos como Kegu y Genkais El chakra En esos tiempos Era la moda Pero Actualmente La gente Carece de su información Pero no importa Eso todavía Sino que La masacre Cada Uzumaki De esa aldea Fue arrasada Niños Y mujeres Morían Gracias a mis aliados La guerra Duró más de 20 días Los Uzumakis Usaron mis creaciones Los sellos Para atacar de vuelta Pero al no tenerme A su lado Pude usar esos sellos En su contra Diría Afo Refirienose Al Fuihutsu Pero Uzumakis Sobrevivieron No eran muchos Pero lograron Procrear Para volver a crecer Desde lejos Y robaba Todos los dones De los Uzumakis Dándome con la sorpresa Que podía hasta Robar su chakra Con mi Kegu y Genkai Que ahora es All for one Era incluso Una leyenda Más grande Que Madara Quien tampoco Logro detenerme Casi muriendo No se que paso Con ese bastardo Pero creo que A estas alturas Ya debe de estar Siendo abono En un prado Pensó Afo divertido Cumpliendo mi venganza Y luego de robar Tantos dones De mis compañeros Se me olvidó La primordial regla De un Uzumaki Y era el de No traicionar A la familia En mi caso Rompí esa regla De oro Perdí el poder Que tanto me conocían Mis Bobin Master Chakra El Fuihutsu Que tantos años Perfeccioné Y mis reservas Y cadenas Todo a la basura Mi cabello Se volvió blanco Como la nieve Ese día Y perdí mi doer En gran medida Mi hermano También se vio Afectado en ello Y terminó blanco Al estar conectado A mi Al parecer Lo único Que no perdí Ese día Fueron mi Don All For One Y los dones Que robe De los Uzumakis Dándome a mi Y a mi hermano Un don especial Uno Que nos permitiría Vivir varios años Proveniente De uno de mis hijos Que lamentablemente Murió Diría el villano Como si nada Mataste a tu propio hijo Por su don Grité de horror Al pensar en esa idea Ja 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 Si lo ves a tu modo Si Es muy malo Pero no me importa Como decía Al avanzar el tiempo No sabía Cuantos de mis hijos Seguían con vida Y me importaba menos Uzushio Gakura Finalmente estaba Extinta como quería Ni siquiera El clan Senju Uchiha Pude ir Donde tenerme Y fueron envueltos En la guerra Que provoque Tiempo después Yo y mi hermano Decidimos desaparecer De la sociedad Él y yo Teníamos pensamientos Diferentes Ese clan Casi queda Extinto Desde hace años Atrás El tiempo Avanzaba Y mi hermano Y yo Teníamos vidas Normales O eso Pensaban muchos Ya sin mis poderes Uzumakis Técnicamente Mis bobinas De chakra Estaban fritas No podría Volver a materializar Un Jusu Nunca más Pero eso No evito Que ni Don Y yo Hagamos De las nuestras Con más Conocimientos Al pasar De los años He estado Recopilando Información Desde el primer Caso de Don Es en la tierra Unas variantes De los Keke y Genkais Que se combinaron Durante esos años Y crearon Nuevos Doeres Que aceptan A las personas Pocas Poseen sangre De antiguos Clanes Del pasado Y nadie Materializaba El chakra Ya que se perdió Su uso Hace tiempo Pero se cree Que sigue existiendo No lo creía Hasta ahora Tus títeres Y ataques Elementacles Vamos ¿Acaso nadie Lee las historias Del pasado De este podrido País? Pero que esperar Si venimos De uno Que es cuidado Por un incompetente Con cerebro De niño Diría All for one Haciendo enojar A all me Mi hermano Aun con todo Lo que pasamos Juntos No veía Mi punto De vista Ya que algunas Personas Detestaban Sus dones Y otras Querían Nuevos Doeres Acudieron A mi Ose Sus sueños Realidad Cambiendo Y robando Aquellos Dones Que nadie Quería Hice Una sociedad Donde gobernaba Con puño De hierro Las pandillas Y seres Del bajo Mundo No actuaban Sin mi Permiso Claro Eso fue Hasta que Mi hermano Alguien Que no Poseía Un don Pero si Reservas De chakra Enormes En esos Años Intentaba Hacerme Entrar En razón Patético No Crees Pero Sentí Compasio Por el Al ser Mi Única Familia Y al No Tener Sus Reservas De chakra Después Del exilio Uzumaki Por mi Cometido Le entreje Un don Que Pertenecía Al líder Que me Reemplazo Esos Días Y que Murió Por mi causa Hashima Uzumaki Aquel Que obtuvo Un don De tipo Poder Que aumentaba Sus Capacidades Físicas Y al Combinarlo Con el chakra Era sumamente Doeroso Él fue El primer Sujeto En poseer El one For all Pero Nunca Supo Cómo Usar Bien Ese Doer Sin Descontrolarse Al momento De matarlo Y robar Su Poder Decidí Compensar A mi Hermano Por Años De Sufrimiento Le Dí Ese Don De Energía Acumulada Pero Fue El Error Más Grande En Mi Vida Al Parecer Como Hermanos Nací Con El Poder De Robar Y Entregar Mi Hermano Si Habría Nacido Con Un Don Pero No Lo Sabría Hasta Después Ella Podía Pasar Doeres De Un Usuario A Otro Compartiendo La Capacidad De Ese Don Copiando Los Poderes A Un Siguiente Portador Así Nació One For all Ese Doer Que Mi Hermano Uso Para Detenerme Paso De Cada Generación Y Generación Antiguos Héroes Y Símbolos De La Paz Que Me Enfrentaban Siempre Salía Con Heridas Graves Que El Don Que Usaba No Reponía Era Inmortal Pero Solo En Edad Podría Morir Gravemente Si Era Dañado A Magnitudes Enormes Peor Eso Me Dedique En Robar Aquellos Dones De Esos Siglos Que Me Sirviesen Para Cada Pelea Que One For All Este Enfrente Y Ese Sujeto Olmig Fue Quien Junto A Su Maestra Me Lo Arrebataron Todo No Bastó Solo Con Matarla A La Tal Nanashimura Todo Aquello Que Intentaba Reconstruir De Los Escombros De Un Clan Casi Olvidado Se Desmoronara Frente A Mi Esta Esa Pelea Con Olmig Donde Deje Esa Herida En Su Estómago No Entiendo Cómo Sigue Escondida Héroe Pero Es Un Gran Alivio Déjame Decirte Diría All For One Riendo Pero Quede Devastado Sin Mi Doer Uzumaki Devuelte Se Poder De One For Al Tarde O Temprano Me Mataría De No Ser Por Aún Tener Mis Dones Y All For One Mi Cuerpo No Daría Más Y Tuve Que Conseguir Dones Que Me Ayudasen A Ver O Ir Y Resistir Más Que Un Héroe Como Olmig Ah Por Eso Capturó A Radol Dije Yo Correcto Nada Mal Para Mi Sangre Mi Catara Nieto Es Casi Parecido A Mi Diría Afo Catara Nieto Dime Que No Es Cierto Lo Que Estoy Pensando Javier Shonen Rogo Olmig Con Todo Su Corazón Que All For One No Fuera El Antepasado De Su Alumno N No Eso Quiere Decir Fuiste El Líder Uzumaki Y Mataste A Tu Pueblo Por Estupideces Grite Enojado Mas No Poder Vaya Tranquilo Chico Con Esa Boca Te Alimentaba Tu Madre Bromeo Afo Eres Un Pedazo De Escoria Matar A Tu Propio Clan Solo Porque Te Destituyeron De Tu Puesto Gritó El Mid Furioso No Y La Mejor Parte Es Esta Dime Javier Quieres Saber Más De Tus Padres No Es Así Diría All For One A Lo Que Solo Tendría Un Mal Presentimiento Por Lo Que Tragaría En Seco Jejeje Pues Bien Como Decía Quería Volver A Mi Antigua Gloria Con Un Cuerpo Joven Como Antes Pero Ya No Habría Uzumakis Después De Ese Ataque Incluso Los Que Se Retiraron Tuvieron Descendientes Con Personas Comunes Apagando La Sangre Uzumaki De Muchos De Ellos Y Perdiéndose Con El Pasar Del Tiempo Ahora Los Uzumakis Y Senjus Actuales No Poseían Lo Que Eran En Su Pasado Gloria Guerreros Fieros Con Reservas De Chakra Enormes Claro Sería Difícil Buscarlos Si No Tuviera Una Red De Espías Por Todo Japón Y Sus Exteriores Diría All For One Para Después Ver A All Mid Déjame Contarte Una Anécdota Esto Va También Para Ti All Mid El Héroe rubio Solo Veía Incredulo La Situación Díganme ¿Les Suena El Habanero Sangriendo O Shirai El Nombre De Elemental Woman Diría Afo A Y Eran De Eran De Los Antiguos Héroes Número Uno Y Dos Elemental Woman Era La Alumna De Mi Maestra Esos Días Diría All Mid Haciéndome Abrir Los Ojos ¿Qué Tienen Que Ver Ellos Aquí Pregunto Gran Torino Ya Que El Habanero Sangriento O Si Era Su Alumno Antes De Morir Ambos Murieron En Circunstancias De Derrumbe Eran Una Pareja Y Su Hijo Desapareció Hace Años Se Cree Que Murió Después De La Muerte De Sus Padres O Se Lo Llevaron A Estados Unidos Dijo All Mid El Villano Nuevamente Ensancharía Su Sonrisa Bueno Eso Sería Si El Niño Hubiese Salido De Japón El Derrumbe Donde Muchas Personas Murieron All Mid A Ja 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 Quien Dice Que Fue Provocado Diría All For One Esto Impresionó A Todos Los Presentes Pero Entonces Ya Sabrían Lo Que Diría A Continuación Cuentando Los Puntos Los Nombres Y Que Tenían Un Hijo No Pude Ser Diría Impactado En Estado De Shock Más Grande No No Eso Es Mentira No Puede Ser Dije Asustado Y Llorando No Quería Aceptarlo Pero All For One Habló Otra Vez Sus Verdaderos Nombres Eran Osirat Adaki Con El Don De Control De Hilos De Energía Un Control Perfecto De Cuerdas Gruesas Que Este Sujeto Usaba Como Látigos Y Funcionaban Para Activar Electrodomésticos O Enviar Descargas De Paso Y Elemental Woman Es Conocida Como Karina Todoroki Eso Sería Si El Gobierno No Implementara La Regla De Ocultación De Planes Pro Que Sus Verdaderos Apellidos Eran Osirau Zumaki Y Karina Todoroki Senju Antiguamente Los Héroes Número 1 Y Heroína Número 2 De Japón Y Sobre Todo Tus Queridos Padres De Clanes Gritó El For One Dejando La Escena En Silencio Nadie Podría Creer Lo Que El Villano Habría Dicho Y De Saber Que Los Antiguos Héroes De Japón Tenían Un Hijo Doer Conocía A Esos Héroes Personas Que En El Absado Podrían Superar A Olmig Con Sus Especialidades Pero Murieron En Un Derrumbe Cercas De Las Montañas Pero Lograron Salvar A Todos Los Civiles De La Zona Así Es Javier Eras El Hijo De Dos Héroes Sumamente Poderosos Pero El Gobierno Oculto Tu Descendencia O Acaso No Le Contaste Olmig Que Accedieron A Una Base De Datos Antigua Sobre Sus Padres Y Que Solo Entregaba Sus Verdaderos Apellidos Para Protegerlos Solo Le Dieron Al Chico El Apellido Uzumaki Debido A Que Nadie Lo Recordaba Y Los Oficiales Y Demás Héroes Que Conocían A Tus Padres Te Lo Ocultaron Por Años No Díganme Que No Es Cierto Diría Viendo Sensei Susurró Olmig Ante La Falta De Información De Su Maestro En Las Afueras Esperen Como Ocultaron Esa Información De Los Demás El Hijo De Dos Héroes Poderosos Fue Valido A Su 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 Este Sistema Está Corrupto Que Porque No Se Nos Avisaron Nada Debíamos Saberlo El Chico Pudo Tener Mejor Vida Comentarios Negativos Llegarían Ante Esa Revelación Pero Mis Compañeros Y Amigos No Imaginaban Este Desarrollo Y De Saber Que Antiguamente Fui El Hijo Del Antiguo Héroe Número Uno Y La Heroína Número Dos Esperen Quienes Son Ellos El Habanero Sangriento Osirai Elemental Woman Pregunto Kira A Lo Que Todos Lo Veían Incrédulos Kira Elemental Woman Era Una Heroína De Acabar Y Defender A Las Personas Podía Manejar El Agua La Tierra Electricidad Fuego Y Viento Con Combinaciones Poderosas Pero No Sabía Que Ella Tuviese Un Hijo El No Me Lo Dijo Nunca Diría Todoroki Apretando El Puño Con Fuerza El Quien El Diría Kira Tomando De Los Hombros A Todoroki Pero Este Solo Se A Su O O A Susurrar Es Mi Tía Y Hermana De Mi Padre Diría Todoroki Causando Que Kira Tenga Más Sorpresa En Su Rostro Esto No Lo Esperaba Los Padres Fallecidos De Su Amigo Tenían Mucha Historia Que No Conocía Pero Entonces Javier Sería Tu Primo Susurro Kira A Lo Que Todoroki Asintió Serio Por Eso Mi Padre No Quiere Hablar Del Clan Senju Porque Cada Pequeño Ella Venía De Visitas A Veces Y Mi Padre Era Más Amable Hasta Que Pasó Eso Del Accidente En La Montaña Donde Ella Y Su Esposo Fallecieron Ante Eso Mi Al Recancio Su Conducta Con Todos Sus Hijos De Claro Shoto Ve Bueno Por Parte Del Héroe Habanero Sangriendo Osida Era Un Ser Extremadamente Poderoso Como Héroe De Fuerza Era Casi Comparable A La De Olmig Con La Capacidad De Controlar Látigos De Energía Que Emergían De Sus Dedos Controlarlos A Voluntad Fue Estudiante Y Compañero De Olmig Ten Años Atrás Y Fue El Primero En Heredre El Puesto Como Héroe Número Uno Pero Solo Duró Nueve Meses Hasta Su Fallecimiento En El Accidente De Las Montañas De Japón Donde Las Rocas Caerían Encima De Los Héroes Dijo Izuku Como No Lo Notamos Antes Javier Kuhn Tiene Sus Características De Controlar Elementos Puede Invocar Una Variante De Hilos De Energía De Sus Dedos Movimientos Y Demás Es Una Combinación De Las Variantes De Sus Dones Exclamó Mina Sorprendida Bakugo No Diría Nada Ya Que Estaba Impresionado Más Que Eso En Shock Ya Que En Secreto Además De Admirar Al Héroe Olmigd También Admiraba Al Héroe Habanero Sangriendo Osida Por Sus Actos De Heroísmo Y Muestra De Su Poder No Puedo Creerlo Viri Zeus Y Prometheus Sorprendidos Todos Lo Estaban En No Javier Kuhn Que No Entra En Tu Mente Pelea Pelea Gritaba Mina Desde Supuesto Al Ver Que No Reaccionaba En Esos Muentos Bien Parece Que Casi Se Que Pero Que Tal Si Doy El Golpe Decisivo Diría All For One Si Javier Ellos Fueron Tus Padres Descendientes De Un Uzumaki Y Un Asenju Pero No Es Lo Mejor De Todo Sino Que Todo Este Tiempo No Lo Notaste Peleaste Con Tus Padres Todo El Tiempo Diría Azo Mostrando Esos Látigos Negros De Sus Dedos Y Ese Cañón De Aire Acaso No Me Digas Que Grite Impactado Javier Shonen Grito El Migt En Oídos Sordos Revelándome Una Información Que No Creía Que Fues Posible No Sabía Si Creerlo O No Así Es Yo Fui Su Verdadero Verdugo Yo Mate A Mi Bisnieto Y A Su Esposa Para Obtener Su Quilx Yo Fui Quien Extinguió Al Clan Uzumaki Todo Porque Mi Descendencia Para Ser Mi Nieto En Decepcione Al Ver Que Se Convirtió En Un Patético Héroe Junto Con Una Uzumaki Deshonraron La Memoria Del Clan Por Su Pecado Aunque Eso Ya No Sea Valido Pero No Sabría Que Tuviesen Un Hijo Y Encima Híbrido De Dos Clanes Que Aún Posee Esa Energía Del Chakra No Lo Sabía Hasta Que Demostraste Cada Acto Con Tus Acciones Esos Ataques Las Cadenas Y El Doer De Los Elementos Sin Mencionar El Indiscutible Uso De Sellos En Tus Títeres Eras El Híbrido Perfecto Que Ocultaron De Mi Durante Esos Años Jejeje Es Curioso Mi Nieto Javier Porque No Sonríes Como Cara Ante Un Javier Que Solo Lo Vería Con Horror Bueno No Dejaría Que Mi Descendencia Fuera Por Pasos Que No Quisiese Así Que Me Adelante En Eliminarlo Sin Demora Dijo All For One Grrrrrrrrr Tu Tu Eres Un Maldito Demonio Grite Desatando Toda La Era Que Acumulaba En Esos Momentos Un Grito Tan Fuerte Que Alguien A Muchas Cuadras De Aquí Lo Escucharía Bastardo Grito Gran Torino Esto Era Cierto Era Lo Que Preguntaba Mientras Apretaba Los Puños Hasta Dejar Los Nudillo Blancos Por La Ira Eres Un Desgraciado Mira Que Matara Tu Propio Clan Hasta Casi La Extinción Atormentaste A Tu Hermano Quien Creó Un Doer Que Rivalise Con El Tuyo Y Además Mataste A Tu Propia Descendencia Por Sus Poderes Eres Un Monstruo A Toda Regla Grito L M Yo Solo Hice Lo Necesario Para Poder Llevar Mi Promesa A La Realidad No Iba A Permitir Que Mi Propio Bisnieto Me Detuviera Y Ahora Que Se Que Tengo A Su Hijo Frente De Mi Jeje Lo Arreglaré Para Que Se Convierta En El Arma Que Debió Ser Desde Hace Años Atrás Y No Dejaré Que Un Patético Viejito Retirado Y Un Héro Fantoche Me Lo Impidan Grito All For One Esto No Te Lo Perdonaré All For One Grite Lanzándose Contra El Villano Una Furia Indescriptible En Mi Rostro Se Vería Ja 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 Sin Títeres Esto Será Divertido Diría All For One Bloqueando Un Poderoso Golpe De Chakra Que Hizo Temblar El Lugar Por Completo Y Una Columna De Humo Se Hacía Ver Uzumaki Shonen Parra Mocoso Gran Tonero Y All Mig Gritaron Ante Mi Acción Jadeando Por El Ataque Se Vería Como El Humo Se Despejaba Un Poco Dejándome Con Los Ojos Abiertos Vaya Pequeño Ese Golpe Me Dolió Diría All For Juan Con Mi Puño En Su Cara Apenas Se Movería Un Poco Diría Para Después Usar Su Brazo Cañón De Aire Mandándome A Volar Para Horror De Los Presentes No Oro Javier No Oro Gritaba Mina De Horror Y Con Lágrimas Por La Escena No Oro Javier Punto Bro Gritaron Kirishima Y Kira A La Vez Guaj Escupiendo Saliva Me Recompondría En El Aire De Un Giro Y Haría Poses De Manos Estilo De Viento Jutsu Dragón De Viento Grite Inhalando Aire Con Chakra De Mis Pulmones Estilo De Viento Jutsu Dragón De Viento Grite Enviando El Viento Unaganado Hacia All For One Tomando Forma El Viento Se Arremolinaba En La Cabeza De Un Dragón Rugiente Que Viajaba A Gran Velocidad Hacia All For One ¿Qué Pasa Javier Kun? Eso Es Todo Lo Que Tiene Para Ofrecer Mi Descendiente Y El Próximo Héroe Del Futuro Gritaría Mientras Enviaba Su Cañón De Aire Comprimido Hacia El Dragón La Ventisca Fue Tal Que El Dragón Se Desvío De Rango C Como Diría Impactado Viendo Como El Brazo De All For Resorte Diría All For One Uzumaki Shonen Volteando A Ver Al Villano Infeliz Grito All Mig Quien Cargaría Contra Él No Te Metas En Lo Que No Te Incumbe Grito All For One Pisando Fuertemente El Suelo Enviando Estacas De Roca Hacia All Mig Quien Destruyó Y Esquivo La Mayor Pero Sería Golpeado Por Los Tentáculos De Energía De All For One ¿Qué Pasa All Mig Acaso Te Molesta Que Haya Tomado Los Dones De Tu Compañero Y Esposa Se Burló El Villano Pagarás Por Todo Lo Que Hiciste Maldito Grito Una Voz Por Encima De All For One Justo Cuando Kubaru Pue A Pombear Y Girastar Sometieron A All For One Tres Poderosos Golpes De Puños Y Armas Hacia Que Veamos Si Sigues Con Esa Sonrisa Abuelo Diría En Mi Mente Mientras Los Clones Seguían Recargando Chakra Natural Pero Necesitaban Más Tiempo Todavía Una Batalla De Héroes Y Un Solo Villano Se Habría Provocado Que Otras Atrocidades Dirá All For One Para Corromper A Nuestro Prota Descúbran Lo En El Siguiente Episodio